Con su permiso, señor Presidente, compañeras diputados, compañeros diputados. Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados, compañeros diputados, compañeros diputados, compañeros diputados. La población rural, la cual en busca de mejores oportunidades laborales, acrecentar su situación económica o mejorar su calidad de vida, cambia de residencia temporal o definitivamente estableciéndose en otra entidad federativa u otro país. Dicha dinámica social causada por la migración y movilidad social produce que algunas veces se desconozca el domicilio de las personas migrantes, incluso por sus propios familiares, lo cual ha derivado en una problemática jurídica actual relacionada con los derechos ejidales, pero específicamente con el derecho a enajenar el ejido. La ley agraria establece los requisitos para la enajenación de los derechos parcelarios, los cuales son hacerlo por escrito ante dos testigos y que se notifique a los beneficiarios del derecho del tanto, que puede ser la cónyuge, la concubina o concubino y los hijos. Y dar aviso al comisario de GIDAL, el segundo requisito es el que nos ocupa el día de hoy, porque es necesario armonizarlo con la realidad social que se vive en la actualidad. La notificación reviste una gran importancia, puesto que constituye un acto procesal mediante el cual se hace del conocimiento de una persona la existencia de una situación jurídica que pudiera afectarle o beneficiarle, garantizando en todo momento su derecho de audiencia consagrado en la Constitución. La notificación, por lo tanto, a las personas que gozan del derecho del tanto, de quienes se desconoce su domicilio, crea un problema jurídico en la enajenación que es necesario atender y que podría resolverse con la flexibilidad de la ley agraria. Antes, el derecho del tanto tenía como finalidad de los derechos parcelarios para que no salieran del grupo familiar, buscando su protección frente a extraños, pero ahora sólo hace imposible su enajenación o crea el riesgo de que se lleve a cabo y se declare nula, ocasionando nuevos problemas jurídicos, incluso entre los familiares. Por ello, esta medida contempla en el dictamen que prevé se notifique mediante el Comisario Digital con la participación de dos testigos o antefedatario público a las personas que gocen del derecho del tanto cuando se desconozca su domicilio. Tendrá efectos de notificación personal, lo que producirá que la enajenación sea un procedimiento más ágil y en sintonía con el principio de la economía procesal. Esta propuesta de reforma en ningún momento perjudica el derecho de preferencia de los beneficiarios, porque aún al desconocerse su domicilio se les tiene que notificar. Simplemente se fortalecerá la libertad de los equidatarios para disponer de sus bienes en su beneficio y, a su mejor parecer. Por otro lado, habrá más beneficiarios del derecho del tanto, debido a que serán consideradas también las personas que hayan trabajado la tierra, los equidatarios, avecindados y el núcleo de población. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRI, en voz de su servidor, aprobará esta reforma. Muchas gracias.